En esta ocasión vamos a ver tres métodos para cambiar de un usuario a otro en Windows 11 en el caso de que tengas dos o más cuentas en tu PC. Bien, empecemos por el primer método que es el siguiente. Vamos a darle un clic al botón del menú de inicio y luego en la parte inferior izquierda del menú de inicio, aquí donde se encuentra la foto o ícono de usuario y el nombre de usuario, le vamos a dar un clic. Aquí te aparecerán todas estas opciones y en la última opción te aparecerán los demás usuarios que tienes creados en tu PC. En mi caso yo tengo aquí este otro usuario creado y para cambiar de usuario tan solo le damos un clic al usuario que queremos cambiar la sesión y al hacerlo automáticamente se abre la pantalla de inicio de sesión del otro usuario con que quieres iniciarla y aquí tan solo le das un clic en el botón que dice iniciar sesión, o si no ingresas la contraseña o pin en el caso de que la hayas configurado. Por ejemplo, voy a ingresar en este caso el pin y como lo ven de manera automática ya se inicia la sesión del otro usuario. Ahora, el segundo método que vamos a ver para cambiar de un usuario a otro en Windows 11 es mediante el siguiente atajo de teclado Windows L. Es decir, que si en este momento utilizo el atajo de teclado Windows L vemos que automáticamente se activa la pantalla de bloqueo y aquí tan solo damos un clic en cualquier área de la pantalla y automáticamente te envía a la pantalla de inicio de sesión en donde a continuación nos vamos a ubicar en la parte inferior izquierda y aquí te muestra una lista con los otros usuarios con que puedes iniciar la sesión para cambiar de usuario. Por ejemplo, si quiero cambiar a este usuario, tan solo le doy un clic y aquí ya se selecciona dentro de la pantalla de inicio de sesión y a continuación tan solo le tendrás que dar clic en el botón que dice iniciar sesión o ingresar el pin o contraseña en el caso de que se la hayas configurado. Por ejemplo, voy a ingresar el pin y como lo ven, automáticamente se inicia ya la sesión con el usuario elegido. Finalmente, el tercer método que vamos a ver va a ser útil en el caso de que quieras cambiar de un usuario a otro pero cerrando la sesión del usuario actual e iniciando la sesión del otro usuario al que quieres cambiar ya que los dos métodos anteriores se cambiaba de un usuario a otro pero dejaba abierta la sesión del usuario del que te ibas a cambiar. En este caso, para cerrar la sesión de este usuario actual y cambiar al otro usuario, lo que hacemos es darle un clic derecho al botón del menú de inicio y luego poner el puntero del mouse en la opción que dice apagar o cerrar la sesión y dentro de las opciones que se abren, escogemos la que dice cerrar la sesión o cerrar sesión, le damos un clic y al hacerlo se cierra ya la sesión del usuario en el que estábamos y aquí se muestra la pantalla de inicio de sesión y le damos un clic en cualquier área de la pantalla aquí ya se te muestra la pantalla de inicio de sesión y ahora nos ubicamos en la parte inferior izquierda y se te muestra una lista con los otros usuarios con que puedes iniciar la sesión por ejemplo, si quiero iniciar la sesión con este usuario que está en este lugar tan solo le doy un clic y ya se te muestra la pantalla de inicio de sesión de dicho usuario en el cual le tendrás que dar un clic en el botón que diga iniciar la sesión o si no, en el caso de que le hayas configurado un pin y la contraseña la tendrás que ingresar para iniciar la sesión por ejemplo, en este que me pide un pin, lo ingreso e inmediatamente ya se inicia la sesión en este usuario que he elegido